Muchas gracias. Gracias a ti, o sea, gracias a vosotros y gracias por esta historia tan rey de hecho. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí para presentar Tan Tonta, de Carlos Catena Cozar. Imagino que si ponemos otros apellidos es decisión voluntaria, o sea que vamos a mantenerlo. Inercia. Inercia, bueno, en algún momento hay que decidirse por un nombre, ¿no? Es una de las cosas que hay que hacer en la vida. Hemos tenido que luchar hoy para conseguir público contra los elementos y contra Patricio Prón, que igual es lo mismo, las dos cosas. Claro, yo no he querido citar nombres porque tampoco es. Pero aún así vamos a intentar... Podéis saber que no soy Patricio Prón. Ellos se lo pierden de todo. Oiga, me ha anunciado Patricio Prón aquí, ¿no? A lo mejor entra, como siempre. Y bueno, yo quería empezar la presentación diciendo que me parecía un desafío hablar de esta novela y intentar convencer a la gente de que la comprara sin desvelar el argumento. Pero ese es un objetivo perdido. Antes de empezar, yo pensaba que íbamos a perder durante la presentación, que no nos iba a quedar más remedio que ir dando datos. Pero ya está. Ya tenemos todas las cartas sobre la mesa, o casi todas. O sea que vamos a intentar hablar de otras cosas. El desafío va a ser ahora decir algo que no haya dicho Julia. Que va a ser un desafío también. No, todo lo esencial, todo lo interesante, el hueso de la novela, todo ya lo has... Fijamos que no ha ocurrido para la cámara. Vale, vamos a fingir que no ha ocurrido para la cámara. Porque a mí en las presentaciones me da mucha rabia, que a veces, no sé si es tu caso, que planificas muchísimo la dosificación de la información. Entonces tú quieres que el momento en el que se desvela, en qué lugar están, quién es el personaje, cuáles son sus circunstancias, cómo se va desvelando la trama, que eso sea una parte esencial de la construcción de la atmósfera. Claro, luego llegas a la solapa de los libros y te encuentras, fulanita tiene 23 años, es la primera vez que sale de casa, y dices, bueno, las 50 primeras páginas, todo lo que me ha costado un trabajo enorme construir, a la mierda. Y yo me había fijado en que en la solapa también habíais sido muy sutiles con eso, y que habíais intentado no desvelar demasiada información precisamente para que la tarea de la novela, que es construir, y más en una novela como esta, construir un espacio, un estado mental, a partir del que desarrollar la trama, que eso lo descubrirá el lector o la lectora poco a poco. Pero bueno, como vamos a fingir que no sabemos nada, que nadie la ha leído, etc., yo me había propuesto el desafío de no hablar de la trama, como ya tenemos elementos, vamos a hacerlo igualmente, y tengo como 15 grandes cosas de las que hablar, para ver si con esas 15 podemos llenar tiempo y no tener que llegar a desvelar el final, ¿no? Que a veces también nos pasa que en las presentaciones vamos desvelando por llenar el silencio, por decir algo, vamos a contar, porque no nos queda más remedio que hablar, para eso estamos aquí. Entonces, como así primera idea general, llevamos unos años de boga absoluta de la autoficción, o de la autoficción camuflada, ¿no? O sea, de novelas que presentan un personaje, que es un trasunto del autor, y tendemos también a tener a ver que las novelas que no siguen ese patrón, como que es ahora mismo el mainstream contemporáneo o el mainstream actual, son las novelas de otro tipo de literatura de consumo, ¿no? La que crean un personaje. Y si nos juntamos con esta novela, en la que da la impresión, y hablaremos de eso, ¿no? Mucho más complejo, me parece, pero que da la impresión de que has huido precisamente de esa tendencia a la autoficción, y que has creado una narración pura, que no tiene nada que ver contigo, en la que has creado un personaje que es completamente distinto a ti, a las circunstancias vitales, no sé si has sido ópera en Irlanda, entiendo que no, y que pone toda la carne en el enlazador, precisamente, en construir esa voz y ponerse en el lugar de esa otra, que es un personaje fascinante, lo digo desde ya, porque, eso, captas su manera de ver el mundo, su manera de expresarse, sus dudas, de una manera muy conmovedora y muy real, ¿no? Hablaremos también de esto, de la autenticidad del personaje y de las trampas que tenías ahí al alcance de la mano y en las que no has caído, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, como primera gran pregunta, ¿hay de alguna manera una rebelión contra la autoficción en este libro o no? Bueno, me encanta esa pregunta, pero antes de responderla voy a daros la gracia a todos por venir, a la librería por acogerme, a la editorial por traerme, a ti por hacerme este favor y acompañarme esta tarde. Pensaba que había una contraprogramación, pero claro, si hay nueve... Muchísimas gracias por estar aquí, no sé si yo hubiese venido. Y sí, sí que hay una rebelión absoluta. O sea, no me considero un reaccionario, pero entiendo que hay ahí una energía de reacción a hartazgo. No desprecio la autofición, no, simplemente pues llegó un punto en el que... Y de hecho creo que si hubiese escrito mi prima novela hace cuatro o cinco años habría tirado también yo por ahí. Pero simplemente llegó un momento como de hartazgo, es decir, no quiero, no me interesa más la vida de alguien como yo. Quiero asomarme a vidas que no conozco, quiero que me cuente algo que no está en mi cabeza, que no está al alcance de mi experiencia. Porque al final no todo el mundo es Anier, no. Y Anier no, solo hay una. Entonces, en fin, como veo un poco la vida agotada. Luego hay, por supuesto, hay muchísimas propuestas, mucho talento y cada uno lo lleva por su lado. Y desde luego no hay ninguna vocación de censura en decir, esto no me interesa. Pero sí que había una cosa de decir, las novelas que más me gustan son novelas de ficción pura, novelas con estructura, novelas en las que hay un trabajo de arquitectura detrás. Entonces, ¿por qué no voy a hacer eso? Si es verdad que parece que el Zeitgeist va por otro lado, bueno, pues vamos a reconducirlo. Yo creo que no seré el único lector que le interesan estas novelas construidas que disimulan su andamiaje y sus pilares y sus vidas. Muy bien. Como yo me presento que has trabajado muchísimo en la voz y que, de alguna manera, una vez que tuviste la voz, la novela ya estaba hecha, ¿no? Que luego había que rellenarla. Y la estructura, a lo mejor, una estructura general del andamiaje. ¿Cómo trabajaste esta voz tan auténtica, tan personal, y que no cae para nada en ningún momento en los estereotipos, ni en la parodia, que también podría haber estado cerca? Bueno, hay algunos momentos como de que el humor y la parodia se mezclan un poco, pero bueno. Pero son creíbles, no nombren. No, pues no trabajé tanto en esa voz. Fue un hallazgo casual de un cuento que escribí, que digamos que sería la tonta 20 años más tarde. Se volvió al pueblo, sacó una oposición y ahora es la maestra de inglés del pueblo. Y llega la pandemia de COVID y eso pues la desestabiliza por completo como todo lo que le pasa en la vida a mí, pobre. Y me gustó, claro, me di cuenta que había hallado como una voz bastante única y que me había salido una cosa que no era normal que saliera. Y dije, esto tengo que sacarle partido, hice alguna precuela, pensando todo el tiempo que sería otro cuento de 10, 20 páginas. Y me di cuenta de que no, que no solo era una precuela, que eso me daba pie a hablar de temas que me interesaban y que quizá no sabía que iba, o sea, no sabía cómo trabajar porque mi pensamiento siempre era como desde el poema, entonces no sabía muy bien cómo incorporar, pues por ejemplo, la mirada sexualizadora de los adultos sobre los niños o el cuidador que no conoce a quien cuida. Todo este tipo de temas que ahora me resulta muy fácil darte la frase de en realidad en ese momento no, porque no la había trabajado y no encontraba tampoco la manera de llevarlo al poema. Entonces cuando hallé la voz, empecé a escribir la historia de esa voz, me di cuenta de que ahí confluía todo eso y eso lo tuve como que trenzar los elementos. Una pregunta inevitable, más por lo que acabas de decir, ¿cuáles son las diferencias entre escribir un poema y escribir narrativa? Hombre, hay muchas horas detrás de una novela, lo cual me sorprendió mucho. Yo trabajo mucho en los poemas, defiendo mucho el trabajo del poema, o sea, no estoy nada... O sea, yo sé que hay gente que cuanto menos corrige, que se pienso, por ejemplo, en Piedad Buena, que siempre habla como muy de frente, que ella no cree mucho en retocar el poema, que cuando sale es su mejor versión, ¿no? Yo me alegro por ella, mi aproximación al poema es absolutamente diferente, soy de reescribir, 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 pero, aún así, aún reescribiendo un poema 30 veces, he tardado mucho más en escribir una novela y tiene muchísimo más... Un esfuerzo diferente, no sé, no es tanto de sentarte a esperar a que estés en el día adecuado, sino sentarte todos los días y buscar que sea el día adecuado. También creo que era más consciente escribiendo la novela que cuando escribo los poemas, aunque ella hace que no escribo un poema, pero digamos que cuando escribo un poema sigue pareciendo una cosa bastante más íntima y me resulta difícil imaginarme a alguien a otro lado, quizá porque realmente no lo hay, porque muy poca gente lee poesía, pero la novela... Como hay tanto trabajo de eso, de andamiaje, como de ver a dónde va todo esto y luego mucho trabajo de limpiar, de filtrar, de todo... Como que todo el tiempo estás pensando en el libro, en los poemas no es así, al menos en mi caso acaban en el libro a posterior y no nacen para el libro. Ya sabemos... Ya me acordé de lo que iba a decir antes. Cuando me he quedado pillado. Va tanto al hilo de la voz de la narradora y de la autoficción y de por qué me salió solo. Yo creo que he conocido a mucha gente como la tonta en mi vida y siempre he quedado fascinado por este tipo de personas, que luego se me da muy mal relacionarme con ellas, pero me fascinan al ir a preguntar a todo el mundo que las conoce, en plan, ¿y qué te has contado? ¿De dónde vienen? Y sobre todo cuando vives en el extranjero y hay como... Al contrario de lo que parecería, no vives como una vida enorme llena de personas, sino que empiezas como muy poco a poco con un circulito de gente que se conoce toda, la información va circulando, entonces como que es muy fácil cotillear. Y yo soy de esas personas que frente a personajes como este habría ido a la amiga amiga a decirle ¿y hasta qué le pasa? ¿y de dónde? ¿y por qué así? Entonces no hay nada autobiográfico en ella, pero a lo mejor sí que hay un poco de autoficción en toda la observación que he hecho de este tipo de personas en la vida y de cuánto me fascinan. Eso se transmite absolutamente en la novela, ¿no? Hay una fascinación no solo por la trama, que también, sino por el personaje en sí mismo. Una especie de, no sé si balsana tampoco, ¿no? De acceder a la intimidad de alguien y dar la impresión de que de verdad estar accediendo a la intimidad de un personaje real, de carne y hueso, que existe. Que eso me parece un logro brutal. Sí, es que me sesiona mucho esta gente rara con la que compartes trabajo y no sabes muy bien y son majos y un día te tomas un café pero no llegas como a cojar la relación y como son las personas que me interesan en la vida real al final son las que me acaban interesando en la novela y lo que quería yo construir. Y también porque pienso que son personajes muy poliédricos en los que todos de un modo u otro hemos estado ahí siempre hemos sido el rarillo de un sitio si no de la oficina lo has sido del gimnasio si no de tu familia, ¿sabes? Entonces, bueno. Y luego también en YouTube toda esta gente hay una intersección entre gente rara y redes sociales y sobre exposición de sus vidas y eso a mí me encanta me parece un terreno súper fértil para observar sin arreglarte a nada y hay muchísimos vídeos de gente que ha sido perca además tú la ves venir y dices obviamente no debería haberte metido ahí y has tenido mala experiencia y te das cuenta todo y esa ha sido mi documentación. Yo tuviera amigas me fascinaba mucho su personalidad y veía que estaba constantemente colgando haciendo directos en distintas plataformas y una vez entré en uno de sus directos y de repente vi que era la única persona que estaba viéndola hablar y fue un momento como de ella seguía hablando no, claro, yo la pillé a mitad de estaba contando amigos estoy aquí o sea, ella venía de antes llevaba un rato hablando sola y yo solo quería ver qué hacía y lo iba a dejar pero la voy a dejar sola otra vez ¿no? y fue una sensación te quedaste ahí, me encanta me quedé un rato ahí porque es una persona que me produce muchísima ternura que fue muy amiga pero que también es muy parecida el personaje es que además claro, como hay todo este relato épico de irse a vivir al extranjero bueno, siento que ya se está pasando un poco de ese momento pero en fin la última década era como lo que un joven tenía que hacer era hacer las maletas y irse a Europa y cuanto más panfilo era más te decían lo que te hace falta es como ya no hay mili claro, en plan tu mili es el Erasmus y si no te ha ido de Erasmus pues tu mili irte a trabajar a un McDonald's a Londres y llevar una vida para la que no estás preparado y no todo el mundo está preparado porque no es nada fácil entonces yo viviendo en un extranjero conocía a mucha gente así que luego al final acaba algunos acaban como bañándosela muy bien parece que estoy hablando de gente con enfermedades pero todo ese proceso de aprendizaje es que es fascinante bueno ya sabemos un poco cuál es el argumento de la novedad esta chica que está de OPER en Irlanda yo quería omitirlo pero ya lo tenemos aquí y hay dos referencias que se citan en la contra una es la literatura de Sara Mesa en general que yo creo que sí que está ahí sobre todo en esta ambigüedad en la relación entre la víctima el verdugo el testigo que es un tema muy de Sara Mesa de sus limas novelas por lo menos y otra vuelta de tuerca de Henry James que además aparece en el colofón también yo creo que son las dos que están muy bien vistas no sé si es a posteriori o si en la construcción ya lo pensaste y ahí me ha surgido otra referencia también muy muy evidente que es Los buenos servicios de Cortázar que no sé si conoces ese cuento no lo conozco es un cuento también de una criada extranjera en París que está haciendo cosas para una familia burguesa y que no se entera de nada entonces el lector tiene que ir descubriendo qué es lo que está pasando en realidad a partir de esta voz que te va contando bueno si no lo conoces creo que te lo primero que voy a hacer que te interesará que te interesará si el caso de Sara Mesa obviamente está ahí porque soy un lector apasionado de Sara Mesa o sea como otros tantos y la novela que más me interesó durante mucho tiempo así en general como tú me dijeras la novela habría sido cara de pan y creo que eso se nota incluso en como en todo la trama etcétera pero una cosa que aprendí un poco de Sara Mesa que luego ya lo he visto en más autores pero me llegó por ahí fue como que ella no tiene ningún miedo por plantear personajes desquiciados por cosas mínimas y eso en realidad hace a los personajes mucho más realistas y más cercanos que si solo fueran personajes desquiciados porque son huérfanos porque su pareja la atropella un coche porque en realidad estamos todos desquiciados por cosas que cuando las dice en voz alta es como y pienso mucho por ejemplo en la protagonista de un amor que como su gran génesis es que un día robó una cosa de la empresa y no la echaron ni nada pero robó una cosa de la empresa y ya a partir de ahí viviendo esa audacia pues dije si pues yo también voy a ser audacia una desquiciada que no le ha pasado nada y Henry James es muy curioso porque leí otra vuelta de tuerca a mitad o sea ya había hecho como el primer borrador y estaba como corrigiendo y así y la leí pensando en la siguiente novela porque como sabéis que era una historia de fantasmas y al leerlo fue como ala esto es lo que yo quería hacer con la otra entonces bueno claro eso ya me si cuando me revisé pues fue como copiamos a Henry James no pasa nada no pasa nada luego hay también dos influencias para mi clara una más evidente que la otra la más evidente sería Lisa Victoria creo sobre todo por la amiga y como esta atmósfera también del humor de los sordios y todo esto la otra quizás como más eso la sé yo que es James Miley pero porque ha aprendido mucho de ella la construcción de tramas que parecen que no están ahí como en sus tres novelitas cortas sobre todo en la última que publicaron que es la mejor voluntad o buena voluntad aunque no me acuerdo pero bueno ahí es donde más yo como que flipé con como ella va todo lo que pone sobre el papel lleva luego a otro sitio pero de una forma súper sutil y va ahí creando una atmósfera que parece simplemente el paso de las estaciones porque además es una casa en una ladera y cómo van pasando las estaciones y eso van evolucionando sus personajes pero el paso de las estaciones no se da por sí solo y donde nace una flor es porque antes estaba la semilla entonces aprendí muchísimo de ella y yo quiero creer que eso está en cómo construir la novela el paso del tiempo también es muy sutil porque la novela está contada en presente en un presente inmediato o sea estás completamente metido en la voz de la cosa muy rara no es exactamente un monólogo interior pero está muy cerca y el paso del tiempo está muy bien conseguido también como las no tienes que poner las hojas del calendario que se caen como en las malas películas sino que hay como pequeños detalles que te hacen ver el paso del tiempo y es muy difícil porque además la novela no está dividida en capítulos y sin embargo el paso del tiempo sí que se va viendo sobre todo en las evoluciones con el inglés de la pobre muchacha para mí eso fue muy difícil porque tenía miedo de que fuera abrupto y de hecho creo que eso fue de las cosas que más corregí como no tiene sentido que comprenda esta conversación cuando hace cinco páginas no sabía decir toallas pero también me valí de que las separaciones no estuviera separado y yo decía bueno pues ahora ha pasado un mes y medio me tenéis que creer y es creíble también porque uso mucho ahí las conversaciones ella va toda la semana y echa siete euros en una cabina para hablar con sus tías porque no se apaña con el móvil no sabe cómo va el roaming entonces ella es la única usuaria de la cabina en 2010 en ese barrio de Dublín y siempre siete euros para estar tranquila saber que siempre le dedica al mismo tiempo a su tía y cuando la tía sirve un poco como para dejar claro que pasa el tiempo pasan cosas es como más un poco la voz que pone un poco orden en su cabeza loca que va para allá y para acá hay como seis personajes principales en la novela no vamos a andar con detalles y una de las cosas también que lo que haces muy bien y que es muy difícil para mí es que ninguno de ellos tiene nombre los únicos nombres propios que aparecen en la novela son nombres de lugares ni siquiera sabemos en qué ciudad estamos aparece Irlanda aparece Amsterdam Paris y Londres me parece son los únicos nombres propios no hay nombres de marcas no hay nombres ninguno de los personajes tiene nombre y también consigues que no resulte forzado que de verdad te creas que ese personaje cuando se refiere a toda la gente con la que habla no utiliza los nombres propios creo que tiene que ver con dos cosas la primera era porque claramente acentúa el aislamiento de esta persona que vive en una casa que no es suya no sabe ni cómo se llama la gente con la que vive no puede como interpretarlo directamente o sea es como pero de igual modo que no habla el idioma y no puede decir toalla no puede decir mesa no puede decir vivo aquí tampoco puede llamar a la gente y ella tampoco tiene nombre ella está como todo el tiempo una cosa que me gusta mucho de aprender un idioma por imitación es que estás pendiente de qué dicen los demás para decirlo tú y como dejando entrar a los demás en ti pero el problema es que ella busca palabras y las copias de los demás y ella tampoco sabe qué palabra poner ni a lo que le pasa ni quién es ni dónde está ni explicarse ni al niño ni nada ella no entiende nada entonces tampoco sabe cómo se llama la gente claro y esta especie de efecto espejo no solo es con el idioma sino con todo reproduce aprende a comportarse en función de cómo se comportan los demás claro es como que ella se ha dicho ahora voy a ser una adulta funcional ahora ya ha llegado mi momento de yo aprender a manejarme en la vida entonces ella ve que su amiga que se maneja muy bien y quiere ser como ella ella ve que su amiga yo que sé creo que hay un no sé si al final lo quité pero hay un momento en el que dice voy a llamar a mi amiga tía porque eso es lo que ella hace conmigo en plan y entonces le dice qué va tía y como que ella siente como el éxito de decirse y como ella lo ha hecho entonces como que ella lo está copiando todo no es solo una cuestión del idioma el idioma es como el catalizador de todo lo demás pero también se fija en hay una limpiadora polaca que es como su gran ejemplo a seguir además dice que pertenecen las dos a la misma clase social que es la clase de las internacionales entonces ella quiere ser como la polaca y la observa limpiar y dice ojalá yo ojalá yo supiera limpiar así como aprender todo lo demás porque ella no tiene nada pero no se atreve a decírselo porque piensa que igual se lo toma mal claro es como imagínate que voy y le digo oye pues limpia muy bien y ella ya está como diciendo y entonces me va a decir qué pensabas que limpiaba mal está constantemente ¿no? eso imaginando conversaciones en las que la misma se responde y que muchas veces no las lleva a cabo porque porque tiene miedo de la respuesta de todo el mundo cuando va a empezar a hablar la otra persona se va esa es la parte más tierna y donde me veo más reflejado yo es como en estar preparando la conversación y cuando va a empezar a hablar que la otra persona se vaya que le pasa todo el tiempo sobre todo porque está empeñada en que tiene que ser novia de alguien entonces la única persona que pasa por su vida que en su cabeza podría tener un romance es el profesor de piano del niño entonces ella como que está todo el tiempo pensando para que seamos novios tengo que decirle esto y lo otro tengo que y la pobre no da pico en bola es que comete el error además de considerar que el resto de los personajes de la novela la gente que se tiene a su alrededor son adultos funcionales que es un error carave claro o sea vive en una casa con un padre depresivo que es absolutamente ausente aunque a mí me cae muy bien pero tiene también sus cosas este niño con ataques de ira ataques de insomnio bastante impertinente que a mí también me cae bien pero es muy tierno es muy tierno es un niño cuando un niño es impertinente es como que se lo tienes que perdonar no es un adulto la amiga que tan amiga no es pero ya está convencida como que la conoce y en los cinco minutos ya está diciendo mi amiga mi amiga convenciéndose así mal que amiga la limpiadora que luego si te ponen a pensarlo es como la más cabal de todas o sea tiene sus problemas y tiene sus cosas pero ideológicamente hay un mundo entre ella y yo pero lo ve y dice bueno una persona y de hecho es la que de un momento intenta poner cierto orden las cuestiones y la otra las secunda rápidamente sí, sí, sí bueno ya va donde donde tiene que ir el título este título con la literación incluida tan llamativo en qué momento surge tan con tan al principio el archivo se llamaba la pánfila que de luego me dio pena perderlo pero bueno hay varios pánfilas por ahí dispersos en la novela y bueno ella está todo el tiempo fustigándose y ese auto odio expresado en soy tan tonta que no me entero soy tan tonta que no sé que si no fuera tan tonta sería y como que se me quedó ahí en la cabeza no sé me parecía como guay porque era una cosa como negativa de hecho mi madre decía que era muy feo que en mi primera novela tuviera un insulto en el título y es verdad es un insulto pero la literación hace que sea como muy divertida y creo que es exactamente el juego de la novela que presentarte como una situación bastante cómica y llevarte como a la risa con elementos trágicos y perversos y situaciones que dices Dios mío esto en verdad no es para reírse esta criatura que alguien la saque de ahí ¿y de verdad te parece tan tonta? ay sí yo no creo que sea tan tonta lista tampoco en mi línea pero vive en otra dimensión entonces tiene una percepción distinta de todo una manera de aproximarse como menos mediada a la realidad intentar capacidad es muy tierna capacidades diferentes sí tiene capacidades diferentes yo no la soportaría o sea yo si te cuidaran a ti ¿no? si yo hubiese sido el niño yo hubiese sido mucho más duro con ella en plan hubiese dicho a mi padre que la echara al niño le da muchísima vida al principio luego ya claro luego ya bueno no vamos a ver a ver a ver si yo ahora tengo una mala conciencia a ver si tan tonta a ver si te veo tantas cosas sí a ver yo entiendo del personaje y hay un personaje ¿no? pues que tiene su origen y su historia y sus traumas y ella ve el mundo que es una cosa que también me interesaba mucho ella insiste en que su lugar en el mundo un lugar como positivo está todo el tiempo diciéndose porque tampoco un personaje se fustiga pero no un personaje convencido de que las cosas le van a seguir yendo mal sino que ha dejado el pozo en ella de decirse de manifestar como se dice ahora ¿no? voy a aprender voy a salir de aquí esto va a ir a mejor ¿no? como que ella sigue tirando adelante y tiene su pasado creo que su forma de estar en el mundo es el de una víctima pero a mi también me interesa que una víctima siga siendo una persona y no simplemente haber pasado por lo que sea que le pasa que hay que ir como atando cabo significa que la Virgen María Inmaculada no va a hacer daño a nadie nunca tiene ningún pensamiento malo no sé creo que hay una deshumanización en endiosar a la víctima y negarle que sigue siendo una persona que también me interesaba contestar de algún modo entonces me gusta que sea una persona que ha sufrido mucho porque además tú ves que no solo es tonta limitada intelectualmente sino que además ella tiene sus cosas no ha tenido suerte en la vida yo me he identificado con ella en algunos momentos sobre todo ese mal interpretar constantemente los códigos yo me he sentido muy identificado con eso no es todo una parodia yo creo que esa profundidad del personaje hace que sea mucho más soportable claro en eso de no negarle a la víctima la capacidad de hacer el mal creo que forma parte de lo mismo hasta el personaje que yo diría Dios que no soy como ella no la soporto nunca jamás me tomaría un café con ella ahí estoy yo y ahí estamos todos y no un personaje tan diferente ni tan incomprensible ni tan alienígeno alienígena como podría parecer supongo que también en mi obsesión por las personas rarillas me quería como convencer de que no son tan rarillas y no sé como que si yo tuviera la paciencia de acceder a las personas que me parecen rarillas descubriría que no lo son tanto hemos dicho que no inciso no digo personas rarillas como diferente a la norma ni como una un barómetro universal aplicable sino en fin todo el mundo tiene esa persona que de pronto dice no te entiendo no sé por dónde salen no tiene una cosa que ver con vida diferente de la norma porque estoy yo para hablar vaya que hemos dicho que no hay nombres propios y tampoco hay un momento temporal marcado ni por acontecimientos históricos políticos y sin embargo sabes claramente te has dicho 2010 vamos yo me imaginaba entre 2009 y 2011 y está claramente en los detalles y también consigues que eso no sea forzado de la protagonista está diciendo esto ahora para que sepamos en qué época es sino que surge todo de manera como muy natural yo creo que la denominación o la descripción de los móviles del momento es casi suficiente pero aún así hay como un ambiente de esa época que está en todo en las conversaciones de las chicas en su manera de enfrentarse a salir si ahí hay mucho que se quedó fuera y me alegro de que creo que lo que se quedó fuera me permitió que lo que esté dentro sea como muy certero porque sí que es verdad que como en una primera versión que además la novela era como tenía un tono como más anecdótico si cabe había muchísimas escenas de la amiga o sea era casi acababa siendo la novela de las amigas entonces sí que creo que como esa ese ambiente de las reuniones de las amigas diciendo barbaridades además como yo canalizando muy bien yo he estado ahí haciendo fotos que hacía 50 fotos iguales y el tipo de humor y todo como de la época lo trabajé creo que el trabajo quedó fuera y lo que quedó parece casi como muy certero y sobre el tema del tiempo es que creo que la elección o sea situar la novela en esa época en 2010 tampoco en 2010 exacto porque el modelo de Blackberry que yo tenía en la cabeza sale un año antes de la canción en fin fue un poco pero en fin 2008-2010 porque están son inherentes al conflicto de la novela o sea por un lado está el tema de la ambición del niño por la fama es como que el niño está obsesionado con que le den una Blackberry para poder grabarse vídeo y subirlo a YouTube y así hacerse famoso y eso es todavía una cosa como una ocurrencia que el niño como que no un niño hoy en día dice eso es como normal no quieres ser famoso como la gente que sale a la tele pero entonces es como una ocurrencia rara de un niño raro la canción que baila no la aparece en el libro pero es el barromance de Lady Gaga entonces eso también me anclaba al 2010 y luego la llegada de los teléfonos móviles me parecía que era muy elocuente solaparla con la adquisición del idioma en el sentido de que era bueno es literal una adquisición del idioma porque tiene un diccionario pero aparte eso era la comunicación era un mapa claro la tonta no sabe ni ir al centro se pierde cuando coge el autobús como todo le pasa y son muchos males que si hubiese tenido un teléfono no podría haberlo como puesto ahí la adquisición del idioma es como una subtrama ¿no? también casi es el arco narrativo principal sí bueno yo me lo tomo más como te voy a convencer a ti lector de que vamos a adquirir un idioma y mientras van a pasar muchas cosas hasta el punto de que se te va a olvidar que es un poco como irte a vivir al extranjero que te vas con la idea de adquirir el idioma ella se fue allí porque necesita el inglés para las oposiciones y por el camino le pasan tantas cosas que bueno que ya no voy a decir nada iba a decir cómo acaba el epílogo pero no luego hay una cosa que me gusta que en mi cabeza es como un pensamiento poético que es la obsesión que tiene ella porque el niño quiere una Blackberry entonces ella está obsesionada con que el teléfono que quiere el niño tiene todas las letras del abecedario y claro ella no sabe hablar como que no y su gran sueño es la adquisición del abecedario bueno esto es como un poco una fricada mía pero me gusta pensar que eso está ahí respecto a lo que decías ahora mismo es una novela de la crisis en cierto modo hay si al principio al principio lo era más cuando era más como más anecdótico pero tiene creo que también pues una novela que no habría existido sin españoles por el mundo sin en fin toda esta épica de irse al extranjero y que era como propaganda del régimen de no nos cause problemas joven vete al extranjero y cáusalo en otro país y bueno como estaba ahí yo lo vi todo desde la barrera porque era muy joven entonces como que siempre estaba estudiando con beca no sé qué pero como estaba en el observándolo todo y luego pienso que no ha habido tantísimas novelas sobre ese como esa la experiencia de emigrar quizá porque al final bueno sí que hay muchos escritores que emigraron pero me daba como pena que eso se olvidara como que ahora de pronto va todo bien hemos vuelto todo a casa y no hubo 10 años en los que estaban todo todo el mundo emigrando estamos teniendo ya las novelas del regreso de hecho ya están empezando pero es como que nos hemos saltado la pienso no me acuerdo quién lo decía pero creo que se lo vi a María Sánchez en Twitter o era un retuit suyo o algo así pero hablaban como de que hay cierta negación en no querer escribir sobre acontecimientos históricos como que como sociedad no sabemos lidiar con eso y esto venía al hilo de que hay como cierto rechazo a las novelas sobre el COVID que luego si lo piensan no ha habido tantas pero es como que todos decimos no una novela sobre el confinamiento no quiero leerla jamás y se preguntaban si ese rechazo no tenía que ver con la negación como sociedad de ese momento conjuntamente traumático y yo me pregunto un poco lo mismo si que hay más novelas sobre la crisis en España pero no tanto como sobre la fuga de cerebro y hay películas porque se hicieron como una serie de comedias tipo ocho pellidos vasco pero no hay tantas novelas no sé cómo vamos de tiempo si alguien quiere intervenir decir alguna alguna cosa gracias